Seguro que a ustedes les ha pasado lo mismo. Alguna vez han ido al dentista, te ponen esas placas con una masa, así que se sale por atrás y hasta te dan a ustedes. Bueno, eso ya no es necesario, porque ahora para sacar muestras de nuestra dentadura existe un pequeño aparatito, parece un cepillo eléctrico, que te lo pasan por los dientes, te saca el molde de la dentadura en 3D. La odontología ha tenido un gran impacto con el avance tecnológico del escáner dental 3D. Esta tecnología les permite a los dentistas reconstruir digitalmente los dientes. El especialista podrá interactuar con el modelo 3D y visualizar aspectos que antes hubieran sido complicados o hasta imposibles de acceder y analizar. En el tema de estética dental y cosmética dental, el paciente que viene acá a la consulta viene más que todo para mejorar su sonrisa, para diseñarla y de esa manera nosotros trabajamos con el escáner para diseñar de manera tecnológica y todo es virtual, su diseño de sonrisa del paciente. A través del escáner intraoral 3D se pueden trabajar carillas dentales, coronas de cerámica pura, tratamientos de implantes, porque esta tecnología favorece mucho en la precisión y exactitud. A este proceso se suma el sistema de fresado digital que permite terminar en un solo día el tratamiento evitando segundas citas al paciente. Cuando ingresa el paciente al consultorio, nosotros le colocamos un protector para luego colocarle un abreboca y empezar con el escaneo de todos los dientes del paciente. De esa manera nosotros escaneamos pieza dentaria una por una para tener mayor precisión. Este escáner es muy preciso, es muy versátil y aparte nos copia todo lo finedigno, con mucha exactitud y precisión. Entonces el paciente se va tranquilo porque no necesitamos maltratarle la boca ni nada, es un escaneo de toda la boca, tanto de los dientes de arriba con los dientes de abajo y luego vamos a trabajar ya todo a través de un software en la computadora. Esta tecnología europea maneja una precisión que hace que no sea necesario volver a tomar una nueva impresión y el tratamiento resulte más rápido. Actualmente con el boom de las carillas dentales resulta imprescindible y también es usado para crear imágenes 3D en tratamientos de ortodoncia. El punto uno es escanear cómo viene el paciente y nos ayudamos con unas fotografías para que de esa manera veamos el tamaño, la forma del paciente de las piezas dentarias. Entonces, después que realizamos nosotros ese escaneo, trabajamos a través de unos programas de software que se llama Exocut Mesh Mesh Mesh, hacemos el diseño de sonrisa de nuestro paciente y de acuerdo a eso ya empezamos en otra cita o en esa misma cita a trabajar la boca del paciente para ya realizar el segundo escaneo y preparar las carillas. Y con respecto a la ortodoncia, definitivamente escaneamos la boca del paciente en vez de tomar los moldes, las impresiones y luego nosotros ya lo tenemos registrado en una base de datos de nuestros pacientes para que nosotros veamos cómo va el avance del tratamiento de ortodoncia de nuestro paciente. Aparte de esto, con este tratamiento de escáner en ortodoncia, también usamos la técnica de una ortodoncia invisible. El escáner tridimensional tiene como ventajas reducción de radiación, precisión excepcional y no es invasivo. El tratamiento se puede hacer en pacientes a partir de los 15 años. La ventaja más importante del escáner es que evitamos usar las masas que se llaman el alginato en la boca del paciente. Nosotros usamos simplemente el aparatito y copia todas las estructuras de los dientes y las estructuras vecinas, que son las encías, el paladar, para que de esa manera nosotros podamos observarlo a través de la computadora y diseñar su tratamiento del paciente. La tecnología del escáner 3D se refleja en los dientes perfectos de Hollywood como Miley Cyrus, Kylie Jenner, Penélope Cruz, que han caído en la tentación de las sonrisas perfectas, sonrisas que hoy ya se han convertido en una necesidad. En esta parte vamos a hablar del CAT, o sea, del diseño. En el diseño vamos a poder realizar nosotros las prótesis y va a poder ser con muchísimo detalle, porque aquí podemos ver al milímetro cada uno de los parámetros que se van a manejar en las prótesis dentales. Se puede hacer carillas, coronas, cofias, puentes, incrustaciones y más. Además, nosotros tenemos esta facilidad de la tecnología, que es lo último actualmente, para poder tener los trabajos los más exactos y estéticos posibles.